Deja que me conocen como el hip Hop, the hip, the real damn script La cara de los homen del país Es el turro más pecado, what the fuck is this Si tu número ha contado, neri, fuck, fuck, fuck Mami, el vocero soy yo Yes, out of here, yes, out of here El mundo entero me oyó Yes, out of here, yes, out of here Go, 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 go en el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up ¿Quién más rapero que yo? What, what, uh, uh Que ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, te chikama y unos besos de la mamá En la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok Shake em up, shake em up, shake em up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok Shake em up, shake em up, shake em up Pobre competencia, trueno, gana sin gana Yo, viajo por América a la Panamericana Shake em up, shake em up, shake em up Mami, el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Go, 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 go en el caro soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep La cara de los joven en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras, condado, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicia la siguiente entrevista ¿Estás ready para chilearla conmigo? Checate esto Esta es la promo chill Escanea el código QR en tu sprite Para ganar grandes premios Y el meet and greet más chill de la historia Con Daddy Yankee Chilearla 11 horas 39 minutos en todo el territorio de nuestro país Bueno, presentan una ordenanza para que la ciudad adhiera a la ley de taxes Ya hemos hablado en otras oportunidades con ella y la vamos a presentar para empaparnos con el tema La propietaria de Fiona XXL, Rosana Cataldi Buenos días, Rosana, ¿cómo estás? Hola, Agostina, ¿cómo estás? Bien, Rosana, Ana Laura y acá a vos te saludan para hablar un poco del tema Ana Laura, buenos días, ¿cómo estás? Ay, mira, Rosana, siempre admirándote porque la verdad que sos pionera en todo esto Con respecto a los talles, un lugar donde las mujeres todas podemos ir No hace falta tener ese 90, 60, 90 que solía ser antes casi una exigencia Y ahora para hablar de esto casualmente que decía Agostina Esta propuesta de un registro, ¿estás al tanto? Estoy al tanto, así, digamos, a medias letras En realidad por estado con muchísimas cosas y como me voy a intervenir Que lógicamente no he estado tan en las redes sociales Pero lo que he alcanzado a leer y a escuchar es que una comisión se va a formar Para que puedan centralizar a través de una previa inscripción Los comercios que vendan más o menos o que propicien, ¿no es cierto? El 50% de los talles que tengan sean abocados a los talles reales Lo único que leí ahí creo que hay 6 talles De los 6 talles que hay, y no hay 6 talles La verdad que no sé en qué se basan ellos para decir que hay 6 talles En realidad lo que se maneja en FIOM es una curva de talles del 36 al 70 O sea que no serían 6 talles, ¿no es cierto? Claro, sí Pero ahora, si lo que ellos están especificando es Que la mayoría de los negocios venden talles comunes Que serían hasta el talle 46 o algunos hasta el talle 54 Amplíen su curva de talles hasta el talle 70 Podríamos tomar como que faltarían 6 talles más Y otra vez yo creo que esto está relacionado a lo que hablábamos la otra vez Si no hay una unificación acerca de los talles, de las medidas Y de lo que todo el país en general debiera respetar Y bueno, también sigue siendo complicado Se vuelve a hacer difícil Se va a hacer difícil, se va a hacer imposible Porque vamos a caer en lo que ya hemos caído En donde los fabricantes cambian los talles Por talles más grandes a las prendas con la misma moldelería Que ya está cortado el producto Entonces, lamentablemente, vamos a seguir incurriendo En que viene una persona que normalmente tiene un talle 46 Pero de repente le anda el pantalón talle 50 Porque han cambiado la etiqueta Entonces vamos a seguir cayendo en el tema De que la persona se acompleje Volvemos a caer en los desórdenes alimenticios Volvemos a caer en la farta de amor propio Volvemos a caer en que las chicas se encierran Y un montón de cosas Yo creo que lo que han planteado está bueno Pero hay un trabajo por medio que es bastante específico Que es estudiar el cuerpo de la mujer argentina Primer paso De ahí extraer tres tipologías de moldelería distintas Que está basado en los cuerpos El rectangular, el triangular cono hacia abajo O a la inversa, ¿sí? Sería busto grande, caderas chicas Caderas grandes, busto grande Y el cuerpo que es rectangular Y una vez que hayan estudiado estos tres tipos de cuerpos Empezar a volcarlos sobre un molde Y de ahí hacer una... Hay que hacer una curva, ¿no es cierto? En donde se tiene que comenzar a esparcir los centímetros Y decir, del talle 46 Que normalmente se agregaban para el 48 Dos centímetros de cada lado Se pueden agregar dos centímetros y medio Se puede quitar Entonces no es muy fácil Hay que hacer una junta específica De cortadores, de modelistas De diseñadores No es fácil hacer todo esto Porque para poder ir y largar una ley Y ir a un comercio Y decirle, vos tenés que tener tantos talles Claro Al menos tenés que saber de qué estás hablando ¿Por qué estás pidiendo ese talle? Claro Y Roxana, ahí con lo que estás explicando Me parece que esto también tiene que ver más de fábrica Porque mayormente uno cuando va a un local Es lo que vos decís De 36 a 44 como mucho Encontrás un jean y remeras y camisas Pero eso ya viene de fábrica Que el mismo empresario no te saca un jean 70 Correcto Pero es que, primero y principal No hay una ley que ellos los obliguen a fabricar hasta el 70 La ley está puesta Pero no está siendo ejercida Pero para vos obligarle al fabricante También le vas a tener que dar las herramientas Porque no es lo mismo cortar 10 pantalones talles 70 Sí Que cortar 50 pantalones talles 38 Los gastos que hay suman un montón Claro Hay una diferencia muy grande Por eso en Buenos Aires te venden tanta O sea, con tanta diferencia De costo al por mayor Un talle grande a un talle chico Y cuando viene la clienta La clienta que tiene un talle 36 Se puede comprar un suéter a 4.500 pesos Y la que tiene un talle 70 Lo tiene que pagar 8.000 Claro Claro Sí Es tremenda la diferencia Sí Hay mucha diferencia No son los mismos cierres No es el mismo hilado ¿No es cierto? No es el mismo tensor de una máquina de coser No, o sea Hay que cambiar todo una mesa de corte Para cortar un pantalón distinto Sí No es fácil para el fabricante tampoco No podemos llevarle el problema al fabricante Habría que darle sí o sí Las herramientas al fabricante ¿Por qué la ley le va a exigir fabricar tal cosa? ¿Y de qué manera lo va a ayudar el gobierno, la nación Para que él pueda abastecer este nuevo producto ¿No es cierto? Que la sociedad requiere Va mucho más allá de lo que estamos pensando Claro, claro Y has tenido contacto con algunas organizaciones civiles Que tengan que ver con esta ordenanza que han presentado Te han llamado, se han asesorado, se han acercado a pedirte No, a mí nunca nadie me llamó Lo que pasa es que yo no estoy dentro de Nunca estuve familiarizada con la política ni nada Lo mío es un emprendimiento mío Es un amor, una pasión Y tratar de poder hacer sentir bien a todas las personas que entran al local Claro, pero vos fíjate que esto no es una cuestión de política Es una cuestión de lógica Pero es como en todos lados Si vos no tenés contactos Si vos no sos conocida No te van a buscar Qué barato Es una realidad O sea, yo soy una simple comerciante Y ni siquiera tengo ningún tipo de conexión con ninguna esfera social Yo soy una multimarca que vende para todos Todo para todos Entonces, y lo poco de imagología que puede haber estudiado Que es como darle una estética a un producto y aplicarlo a un cuerpo Tampoco le sirve a ellos Me sirve solamente a mí para poder hacer que una persona Pueda estar vestida confortablemente, cómodamente Se sienta segura y esté también a la moda Porque la moda tampoco no es para todos Claro, ahí quería llegar Roxana Yo, vos hace muchos años que estás con Fiona Pero también la moda no es para todos Pero también las generaciones nuevas No son como la señora de 40, 50 años Yo veo hoy, trabajo mucho con los jóvenes Que una chica de sobrepeso de 17 o 20 años Si quieres salir con un top al centro, lo hace Y eso antes no se veía Por lo menos cuando yo iba a la secundaria Mi compañerita de sobrepeso Que por poco no se ponía una túnica para taparse Y hoy ha evolucionado todo eso Está bien, Agostina Yo estoy de acuerdo con vos Pero hay cosas estéticas que no tienen nada que ver con la moda Hay cosas estéticas que no tienen nada que ver con la moda O sea, la moda puede estar a full los tops como hoy Pero una mujer tiene que ser muy segura de sí misma Muy desinhibida para ponerse un top Sentarse y que se le formen pliegues No es fácil No es fácil Ese tenés una mujer de cada mil mujeres Claro, sí, sí, sí Pero bueno Podemos usar un top que pase el ombligo Entonces la niña cuando se vaya a sentar Está cómoda Está segura de sí misma La moda, el top que impone Se lo puede poner Tinnis Tuesen Claro Entonces no es así, ¿me entendés? O sea, no podemos poner de moda algo Que va a envenenar la sociedad No podemos aceptar esa moda así E imponerla y marcar como si no salís con un top No estás en la onda Claro, sí, sí Sí, o sea que desde la publicidad Hay que cambiar todo esto Desde la publicidad Porque no vamos a encontrar nunca paz Ni armonía Ni vamos a hacer que nuestra juventud esté segura Cuando le decimos que se tiene que poner un top O ahora estas medias ligas Que se usan con los short o con las mini O sea, pues imagínate No se puede Y también tenemos que tener el cuidado De cómo lukear a una niña de 16, 15 años Que tiene un cuerpo esbelto Poniéndole una mini o poniéndole esas medias así O sea, se la está vistiendo de mujer adulta Y es una niña Claro Y es una niña Y porque es moda se lo vamos a poner Porque si lo usan las amigas lo tiene que usar ella Entonces hay que cambiar toda la información La moda puede ser moda Siempre y cuando te haga sentir cómoda Y te vea femenina Claro, te haga sentir bien Sí, es fundamental Es fundamental Bueno, Roxana Muchísimas gracias por esta comunicación Te hemos interrumpido en tu jornada laboral Sabemos que estás con estas cositas de salud Te deseamos todo lo mejor Que nos dijiste recién Y bueno, tantos años de estar parada Me deformaron el pie Así que ya hace cuatro años Que vengo postergando la intervención Pero bueno Ahora no hay Voy al cuchillo Ya va Ya va Está bueno Va a estar todo bien Te mandamos un abrazo enorme Abrazos a ustedes Gracias por tenerme siempre en cuenta Y bueno Cualquier cosa que necesiten Ya saben que estoy acá No, también recordás Que Roxana está vistiendo una compañera Que también habla muy bien de vos A un actor transformista Como La Pocha Que te dice Y la verdad es que Que también habla De esta desconstrucción Que estamos viviendo Que antes iba un actor transformista A buscar algo Y nadie lo bancaba Y vos como mini empresaria Como empresaria Banques A este laburante Que trabaja Y vive la gorra Y que se merece Progresar y avanzar Somos todos iguales Somos todos iguales Acá el negocio Ahora ya tengo pocos Zapatos en números grandes Pero acá toda la vida Han venido a buscar tacos Con brillos Con glitter Y acá son bienvenidos Todos Absolutamente todos Acá Es todo para todas Este negocio se creó Con esa mente Hace ya 16 años Desde que empecé Con un bolso Y 13 años Que tengo De negocio A la calle Acá siempre se aceptó No te olvides Que el zapato En talle grande No tan solo Es para el transformista Si no tengo Criaturas De 18 19 años Que calzan 42 43 Y no lo consiguen Y se tiene que ir A poner una zapatilla De hombre Es real La industria También tiene que ir Para el calzado También tiene que ir Para el calzado Como también La tendríamos que implementar En los colectivos Cuando va una persona De sobrepeso O alta No tiene una butaca Para sentarse Hay que modificar Muchas cosas En el mundo Hay mucho Por aprender Todavía Mucho Roxana Un día te voy a mandar Una foto De mi vestido De novia Que es de tu negocio Ay no te puedo creer Yo algún día Voy a tener que escribir Un libro Yo tengo muchas historias Bellas acá De mucha gente Que ha ido a recibir Un título Un bautismo Que se ha casado Las he vestido Durante años Ojalá Dios me dé Mucha vida Para seguir Haciendo esto Tan bello Bueno si yo me llevo A casar en algún momento También te aviso No te da ningún problema Y se vienen sorpresas Con respecto a eso A partir de septiembre Así que ya los voy a tener al tanto Por favor Primicia La primicia Avísanos Roxana Un placer Abrazo Besos y bendiciones Excelente semana chicas Chao Roxana Gracias Así pasaba Roxana Cataldi Dueña de Fiona XXL No llegamos antes de las 12 Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está a beber Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un tragrito ma' Uno pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llego el otro plete Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos cumbia La que revienta Toma en la lenta Toma en la lenta Para Pa' que tú a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa' el carajo Mete la cadera Mueve to' lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Bailando y pata Que no le importa que graben Bailan pegadito Porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está a volver Pa' salir y no volver